Con mis estudiantes, ¿cuáles son los tipos de permiso que debo considerar al momento de compartir? Y por último, ¿cuántas formas de compartir existen? Todos estos detalles, toda esta información, vamos a aprender en la clase del día de hoy. Y vamos a empezar aprendiendo qué es la nube informática. ¿Ya? Cada vez que alguien me habla de nube, la nube informática, ¿serán las nubes del cielo? No. Cuando alguien te dice, guárdalo en tu nube informática, ¿tienes nube informática? Ah, te están hablando de un servicio virtual que sirve para guardar todos tus archivos en Internet. Antes, nosotros siempre hemos tenido el USB, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido USB en su casa, en su trabajo, para llevar información? Si yo tenía que llevar el examen que he hecho en mi computadora a mi colegio, lo llevo con mi USB. Si yo tengo que compartir un archivo con mis colegas, lo llevo en mi USB, ¿verdad? Este pequeñito de aquí nos servía para trasladar nuestra información desde la casa al colegio. Pero como es la tecnología que ha ido avanzando y en lugar de tener algo físico, como el USB, que lo puedo tocar, lo llevo en el borcillo, lo llevo en la cartera, ahora ya no es necesario. Tienes lo mismo. Aquí te sirve para que guardes videos, imágenes, fotos, documentos, todo lo que quieras puedes guardar acá y te lo puedes llevar. Lo mismo es la nube informática. Solamente que eso está en la red, en el Internet. Ahí está. Lo mismo que subías acá, ahí también lo vas a poder subir. Solo que ya no lo puedes tocar, obviamente. No lo puedes llevar en la cartera, pero está ahí. Desde cualquier computadora, desde cualquier dispositivo, sea celular, tablet u otro, vas a poder ingresar a tu nube informática y guardar ahí toda la información que deseas. Miss, ¿y dónde tenemos una nube informática nosotros? En tu Google Drive. Tu Google Drive es tu nube informática. Es tu USB, pero en el Internet, donde vas a poder guardar todo tipo de archivos. Vas a poder compartir mediante correos y enlaces. Vas a poder trabajar colaborativamente en el mismo tiempo o en diferentes tiempos con colegas, estudiantes u otras personas. Google Drive lo tenemos automáticamente, simplemente con contar con un correo de Gmail. Si yo tengo un correo de Gmail, ahí viene del brazo con el Google Drive. El Google Drive, que todos tenemos, bueno, todos los que tenemos un correo de Gmail, tenemos el Google Drive. Miss, pero yo tengo un correo en Outlook, en Hotmail. También tengo así mi nube informática. Sí, también tienes. En el tuyo se llama OneDrive. Ya, aquellos que tienen Outlook o Hotmail, su nube informática se llama OneDrive. Aquellos que tenemos correo en Gmail, sí, en Gmail.com, tenemos nuestra nube informática que se llama Google Drive. Y este servicio es totalmente gratuito. Gratis por tener tu correo. Así como el USB tiene una capacidad de almacenamiento, ¿verdad? Hemos visto USB de 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas. Igual, el Google Drive también tiene una capacidad. ¿Alguien me puede decir cuánto es la capacidad del Google Drive? Así como el USB, ¿cuánto es la capacidad? ¿Cuánto puede almacenar? A ver, voy a leer. 15 gigas. Muy bien. 15 gigas. Excelente, estimada Mariela. Ahí está, estimado Ramírez, Edith, Iván, Nico, 15 gigas de forma gratuita. Excelente. Sí, 15 gigas. ¿Qué hacemos si nos sacas? Mis, ya agoté el espacio. Puedes comprar. Puedes comprar espacio. Si tú tienes tu correo de Gmail y ya sabes que por defecto viene con su Drive, pero subiste demasiados archivos, está llenecito, vinculaste tu correo a tu teléfono y ahí tienes mil fotos. Todo eso subido a tu Drive ocupa espacio. Mis, ya no tengo. ¿Qué hago? Existen varias formas de solucionar. Uno es que podamos comprar el espacio. Por defecto te regalan 15 gigas gratuitamente, pero si deseas aumentar, tienes que pagar. Y hay planes de pago, ¿no? Dependiendo cuánto espacio más requieres. Otra forma, si yo no quiero gastar dinero extra, ¿qué puedo hacer? Me tengo que crear otro correo en Gmail. Otro correíto y ahí otra vez 15 gigas gratuitamente. Entonces, ya depende de nosotros qué solución vamos a tomar para poder tener más espacio, ¿ya? Si compramos o si nos creamos otro correo y automáticamente ahí 15 gigas adicional. ¿Ya? Listo. Ahora que conocemos ya un poco más acerca del Google Drive, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué podemos hacer en Google Drive? Podemos, uno, almacenar todo tipo de archivos. Tienes un video que pesa 2 horas, digo que dura 2 horas. Si quieres compartirlo, no podrás hacerlo por el WhatsApp, no podrás hacerlo por el Messenger, no podrás hacerlo por el correo directamente. Te va a decir, pesa demasiado. Es muy grande el archivo para podértelo enviar por este medio. Por favor, súbelo a tu Drive y desde tu Drive comparte mediante un enlace. Es lo que te van a decir. Entonces, en tu Google Drive vas a poder almacenar videos, imágenes, PDFs, Excel, Word, instaladores. Los instaladores, por ejemplo, son los que a veces suelen pesar un poco más. 3. ¿Cómo le comparto a mi colega el instalador que tengo pesa mucho? Súbelo al Drive y envíalo por un correíto. Ya sabes, una vez que tú tengas subido en tu Drive, puedes enviarlo de diferentes maneras. 2. Puedes crear y editar documentos online. Aparte de que puedas subir archivos, puedas subir documentos, puedes crear en tu mismo Drive varios tipos de documentos. El que se parece al Word se llama Google Docs. El que se parece a Excel se parece Google Sheet, ya, u hoja de cálculo Google. Y la tercera presentación es Google, que se parece al PowerPoint. Estos 3 documentos los puedes crear en tu Drive. Y adicional a ese, el que vamos a trabajar, formularios Google. Entonces, tienes 4 documentos que puedes crear en tu Google Drive. No necesitas subirlo. Lo puedes crear ahí y trabajar colaborativamente. Muy bien, ¿qué más? Al momento de subir tus archivos, puedes compartir estos documentos, ¿sí? Puedes editarlos, estos documentos, si quieres sola o con otras personas. Al trabajo en conjunto, se llama colaborativamente. ¿Qué más? Puedes gestionar tu archivo, tus archivos desde cualquier dispositivo. Si el día de hoy, en mi computadora, yo subí un archivo a mi Drive, manual de la clase 2, me voy a mi trabajo, me voy a mi trabajo, ahí hay otra computadora. Ingreso a esa computadora, ingreso a mi correo, voy a mi Google Drive, y desde ahí lo puedo descargar. Voy a mi teléfono y desde mi teléfono lo puedo descargar. O sea, agarro la tablet y desde la tablet lo puedo descargar. O sea, puedes conectarte desde cualquier dispositivo a tu Google Drive y también descargarlo. ¿Ve? Qué fascinante es tener Google Drive y saberlo utilizar eficientemente. ¿Ya? Ahora, hay algunas ventajas, ¿no? De usar Google Drive. Puedes guardar, puedes trabajar colaborativamente, crear documentos ahí, compartir. Uy, varias cosas que ya vamos a estar viendo poco a poco. Pero ya tú te das cuenta, ¿no? Ahora, existen dos formas o algunos me dirán tres formas todavía de ingresar al Google Drive. ¿Ya? El Google Drive está ahí por defecto en las aplicaciones de tu Google. Lo podemos descargar e instalar, Miss. Podemos instalarlo en nuestra PC. Hay una versión instalable para computador, ¿no? Pero para qué, si está ahí en cualquier computador, en cualquier buscador, va a estar ahí tu Google Drive. Con insertar tu correo, te conectas a tu Google Drive y encuentras todos tus archivos. Así que, no es necesario, tal vez, por ahí, instalar, descargar tu Google Drive y ponerlo en tu computador. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a aprender a ingresar. Vamos a aprender a ingresar a nuestro Google Drive. Para eso es necesario que todos tengamos abierto un navegador, un buscador. A ver, todos, ¿vamos? Aquí yo tengo uno. Miren, miren, miren. Aquí está. Este es mi navegador. Aquí está insertado mi correo. Quiero que todos vayamos. Hay que abrir un buscador y ahí verificar si mi correo está insertado. Miren, en la parte superior derecha, ahí me puedo dar cuenta que está insertado mi correo. ¿Por qué? Porque al hacer un clic aparece el correo que tengo adentro. Este es mi correo. ¿Ven? Todos ya tenemos abierto nuestro buscador para empezar a ingresar a nuestro Google Drive. Comentenme por ahí. Listo. Se puede con zip. Me dice, oh, ¿cómo hacemos? Yes. Por ahí me están hablando en otros idiomas, ¿no? Yes, Ari, We. Muy bien. Miren, si nosotros queremos ingresar a nuestro buscador, simplemente desde nuestro escritorio, aquí, tenemos que buscar ya cualquier buscador. El Chrome, tenemos ahí el Firefox, tenemos Edge, tenemos el Brave, tenemos varios buscadores. Elige uno, el que más utilices. El Chrome, el Google Chrome yo utilizo. Entonces, doble clic y automáticamente se va a abrir tu buscador, ¿ya? Si ahí adentro, en la parte superior, en la parte superior derecha, yo observo, hay un icono, ¿no? Ahí está mi correo. Si no está mi correo, tengo que insertar, ¿no? Añadir cuenta. Tengo que añadir cuenta, clic en añadir cuenta y ahí escribo mi correo. Le doy a siguiente, me pide que ingrese contraseña y listo, ¿ya? Y listo, podré acceder con mi cuenta. Ahora, cuando yo esté aquí y veo que mi cuenta está vinculado a este buscador, automáticamente voy a observar los nueve puntitos. Dentro de los nueve puntitos, que son las aplicaciones que me ofrecen Google, voy a tener el Gmail, que lo hemos visto en la clase anterior, ¿ya? Que es tu correo, ¿verdad? Sí, tu correo. Ahora vamos a ver Drive. Este de aquí, el triángulo de colores. Ese es el Drive y el día de hoy vamos a trabajar con esta herramienta, esta aplicación. Así que todos vamos a hacer un clic en este triángulo del Drive, ¿ya? Clic en el Drive. Este es el ícono. Clic en el Drive. Y automáticamente, cuando yo hago clic en el Drive, carga toda la información que yo subí a mi Drive. Ahí está toda. Miren, observen. Carpetas, archivos sueltos que tengo por acá que no le puse en carpeta. ¿No? Están ahí mis archivos sueltos que no le puse en carpetas. Pero hay otros que sí están en carpeta, tienen sus colores, algunas carpetas importantes. Miren, esta es la interfaz del Google Drive, ¿ya? A ver, todos hemos ingresado a nuestro Google Drive. ¿Qué me dicen por ahí? Sí, no, de nuevo lo repito. Estoy con el celular, me dice, estimado Milko. También en el celular hay una opción para insertar, para ingresar al Drive. Sí, ahí tenemos, busquemos este ícono. El mismo ícono que hemos encontrado aquí del triangulito, igual vamos a tener en nuestro teléfono, ¿ya? Busquemos ahí, en las aplicaciones, está, ¿sí? De frente a las aplicaciones. No entres a un buscador, si estás de tu teléfono, busca entre todas las aplicaciones, así como tienes WhatsApp ahí con la bolita verde. Así igualito vas a tener en el Drive, eso del teléfono, ¿ya? Solo en la computadora es cuando tú ingresas a un buscador, recién ahí a los nueve puntitos, clica en el Drive y te va a mostrar esta interfaz. ¿Listo? Sí, 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 me dicen por ahí, sí, estamos acá. Muy bien, repita, me dice, estimada Angélica, muy bien. Lo único que hemos hecho, estimada, es abrir un buscador. Doble clic en el Chrome, en el Google Chrome, tiene que abrir una ventanita, ¿no? Nada más. Entonces, ingresamos a una ventana y ahí automáticamente encontraremos nuestro correo, tres puntitos, perdón, en los nueve puntitos, buscaré Google Drive. Este icono, nada más. Google Drive y automáticamente al hacer un clic me va a mostrar mi interfaz de Google Drive. ¿Ya? Así, así de simple. Vamos a ingresar en el Drive. Aquí, lo primero que logro observar en mi Google Drive es lo siguiente. En el lado, en el lado derecho, que estoy marcando con color rojito, es el área tal vez más importante, ¿no? Porque aquí vamos a poder encontrar el botoncito de nuevo. Aquí, este botón blanco que tiene el signo más. Este botón es muy importante porque desde ahí voy a poder crear carpetas, voy a poder subir archivos, voy a poder crear documentos y formularios. Entonces, es muy importante este botón, ¿ya? Luego encontramos, luego encontramos esta otra opción, mi unidad. En tu unidad vas a poder visualizar todos tus archivos, ¿ya? Todos tus archivos, tus carpetas, tus videos, tus documentos que tienes en tu Google Drive, lo vas a observar en mi unidad. Ordenadores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ordenadores están conectados a tu Google Drive? Mi teléfono, mi tablet, mi computador, están vinculados a ese correo con el cual utilizo el Google Drive, ¿no? Ahí van a aparecer. Compartidos contigo. Los documentos, archivos que se han compartido contigo, vas a poderlo visualizar. Si en este momento yo realizo un trabajo y les pido, no pásenme su correo, en este momento les voy a compartir, ahí aparecerán los trabajos que se han compartido con cada uno de nosotros. ¿Qué más? Entonces, en el reloj, logramos observar los archivos recientes que recientemente hemos utilizado, recientemente hemos abierto, recientemente hemos subido, ¿ya? Archivos recientes. Destacados, la famosa estrellita. Tengo algún documento que he subido a mi Google Drive, pero que es muy importante. Mi título profesional, el título de la casa, la compra del auto, o mi firma, mi contrato laboral. ¿Hay documentos delicados que manejo en mi Google Drive? Los pongo en destacados. ¿Para qué? Para saber que son documentos importantes. Si en esa carpeta está en destacados, significa que es importante los archivos que tengo adentro. Muy bien. Y por último, la papelera. La papelera. Si aquí hay una carpeta que no necesito, está de más. Un archivo que ya no es necesario que lo guarde en mi Google Drive, bórralo. Bórralo. Pero aquí un dato importante. ¿Qué pasa si yo por error borré un archivo? Ah, mis, lo borré. Era justo el trabajo que iba a presentar pasado mañana. ¿Qué hago? Aquí en papelera tienes una opción importante. Todos los archivos que elimines en tu Google Drive se van a guardar aquí por un mes. Si tú ayer has eliminado un archivo y el día de hoy quieres recuperar, puedes hacerlo. ¿Ya? Te vas a tu papelera y lo recuperas. Ayer, hace una semana, guardé y luego borré un archivo. Lo quiero recuperar. Vas a tu papelera y lo recuperas. Todo lo que vas a eliminar de tu Drive se va a ir a la papelera. Pero por un mes, este se va a conservar. Culminado el mes, si yo guardé, si yo eliminé mi archivo un 17, el siguiente mes, el 17, se va a borrar completamente de mi Drive. No habrá forma en que yo recupere. Mis, no es que ya, no. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Dos meses. No es que ya no se puede. Si lo borraste hace dos meses y quieres intentar recuperar desde tu papelera, ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque la papelera guarda tus archivos eliminados por un mes. Por ahí te arrepientes y por eso él te lo guarda por un mes. Pasado ese mes, te lo limpia, limpiecito la papelera. Ya no hay archivo que puedas recuperar. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué más vamos a poder observar aquí? Almacenamiento utilizado. Como ustedes me decían, ¿no? Todos me han dicho aquí 15 gigabytes es el que te regala por defecto al tener un correo de Gmail. 15, ¿cuánto ya he utilizado yo? Ya estoy llegando al tope, miren. 11.36. El 75% de todo mi almacenamiento ya lo usé. Me queda poco espacio. Ya me queda solo un 25%. ¿Ven? Aquí te indica cuánto ya has utilizado y cuánto te queda. Mis, yo quiero comprar. Yo estoy almacenando mucha información y no me quiero crear otro correo, ¿no? Tal vez por ahí yo no veo la opción. Quiero comprar y estoy en la posibilidad de pagar. Aquí tienes una opción de comprar espacio. Si le haces un clic en este botón, comprar espacio, te va a mostrar los planes que tienes para comprar espacio. Si quieres 100 gigabytes en lugar de 15, quieres 100, ¿cuánto te cuesta mensual? Casi 7 soles mensual. Si estamos dispuestos a pagar mensual 7 soles, podemos empezar utilizando este plan de 100 gigas. Mis, no, yo utilizo más. 200 gigas. ¿Quieres un espacio de 200 gigas? Eso te va a costar 10 soles mensual. Es decir, a fin de año, ¿cuánto vas a pagar? ¿Cuánto habrás pagado por los 12 meses? Ah, ahí está el monto, ¿no? Entonces, va a depender de ti qué tipo de plan deseas para aumentar tu espacio. Pero, ojo, esto lo tienes que pagar, ¿ya? Lo tienes que pagar. Ahí están sus beneficios, ¿no? ¿Qué te incluye? 100 gigabytes de almacenamiento, te va a ayudar un experto de Google, vas a poder compartir tu plan con otras personas, así tipo Netflix, ¿no? Yo me compro una cuenta y lo comparto con 5. Y además, vas a tener ventajas para suscriptores. Ahí son algunos beneficios que te brinda. Entonces, ya elegimos. ¿Qué plan deseo? ¿Listo? Como yo no quiero ningún plan, lo cierro. Y nuevamente, estoy en mi drive. Acuérdense. A ver, por ahí siento que hay un audio prendido. Si hay formas mis, hay programas, me dice Garriazo. Claro, hay programas en los que nosotros podemos descargar o recuperar, ¿no? Pero, como tú lo has dicho, con programas adicionales. El que yo les mencionaba es desde la papelera. Desde la papelera hay forma en que yo recupere después de dos meses. Desde aquí, utilizando la misma opción de papelera, no. No, solo te lo guarda por un mes y de ahí ya no vas a poder. Utilizarás otros programas, sí, que te pueden ayudar. Claro que sí. Así como cuando borramos un archivo de la compu, hay varios programas que nos ayudan a recuperar. ¿No? Recuba, hay varios. Pero en este caso, utilizando la misma opción de papelera, no vas a poder. Adicionales, claro que sí. Listo. Entonces, ahora sí. Vamos acá. Ya hemos conocido estas opciones. Así que vamos a empezar a crear nuestra primera carpeta. Existen dos formas de insertar carpetas o de crear carpetas en nuestro Google Drive. La primera, observen aquí, es dirigiéndome a mi botoncito nuevo. ¿Se acuerdan el botón nuevo que está en el lado izquierdo ahí? Clic en nuevo y me aparecen estas opciones. La primera es para poder crear una carpeta. Les recomiendo, por favor, que toda la información que ustedes suban a su Google Drive, lo almacenen en carpetas. Es muchísimo mejor porque es más ordenado, encuentras más rápido tus archivos, los clasificas por colores, etc. ¿Ya? Así que esta primera opción, al hacer un clic en nuevo, al hacer un clic en nuevo, vas a tener la opción de crear nueva carpeta. Subir un archivo. Subir una carpeta. Por ahí, yo escuché una pregunta que me hicieron. ¿Qué pasa si yo quiero subir 10 archivos, 20 archivos, al mismo tiempo, mis? No quiero subir uno por uno. Archivo 1, archivo 2, archivo 3. Tengo varios archivos. Si tienes muchos archivos que vas a subir a tu Google Drive, puedes guardarlo en una carpeta, ¿ya? Y subir toda la carpeta. Ya no archivo por archivo, sino toda la carpeta. Esta opción, la tercera, te permite subir una carpeta. Y esta carpeta dentro de ella puede tener N archivos, ¿ya? ¿Qué más? Puedes crear documentos Google, el que se parece a Word. Puedes crear hojas de cálculo, el que se parece a Excel. Puedes crear presentaciones Google, el que se parece a PowerPoint. Y puedes crear formularios Google, para que puedas realizar tus exámenes, tus tareas o alguna encuesta. Y todo eso gratuitamente. Listo. Para crear una nueva carpeta, clic en Nueva carpeta. Clic en Nueva carpeta y automáticamente te sale este cuadro. Por favor, inserta el nombre de tu carpeta. Aquí es donde nosotros le asignamos el nombre. Por ahí voy a poner, ¿no? Esta es la clase 2. Clase 2 de herramientas. Listo. Voy a crearme tal vez esta carpeta, ¿no? Clase 2 de herramientas. Donde subiré mis manuales, subiré mis archivos, subiré mis recursos, mis videos. Inserto el nombre de mi carpeta y luego crear. Encontraremos este botón crear. Clic y listo. Y automáticamente me aparece mi carpeta creada. Clase 2, herramientas. Clase 2, herramientas. ¿Vieron? Bueno, ahí está mi carpeta nueva. Vuelvo a repetir, ¿ya? Me voy a Nuevo. Clique en Nuevo. Selecciono Nueva carpeta. Y aquí inserto el nombre. Por ejemplo, puede ser, ¿no? Taller. Por ahí yo tengo mis archivos del taller. Crear y listo. Ya se crea esa carpeta. Inserto el nombre y crear. Así de simple, creamos una carpeta. ¿Ya? A ver, ¿estamos bien hasta aquí? Todos hemos podido crear nuestra carpeta. Comentenme, por favor. Ari. A ver, a ver. Ahí me están hablando, ¿no? ¿Cómo hago para liberar espacio? Hay que eliminar. Ya les voy a enseñar a eliminar carpetas y archivos. Muy bien. Profesora, no sale el porcentaje usado. ¿Cómo se ve en su Drive? Allá. Vamos a verlo también un momento. Sí, sí, hemos podido crear. Sí, excelente. Muy bien. Eso me gusta. Ya lo he creado, me dice. ¿No? Algunos no pueden ver el almacenamiento que ya se ha usado, ¿no? Por ahí me estaban diciendo. Mis, no se puede. No se preocupen. Por ahí vamos a encontrar tal vez en más opciones la forma de poder visualizar. Ya un momento les voy a explicar poco a poco. Lo que sí me estaba olvidando es decirles que podemos cambiar el tipo de visualización. Ahora que me han hecho recordar. Ustedes verán así de esta forma distribuido mis carpetas. Pero sé que de muchos de ustedes pueden estar de esta forma, ¿no? Se ven mis carpetas como en una fila. Hay dos formas de poder visualizar tus carpetas, ¿no? Cambiar la forma de vista. Si nos dirigimos acá, aquí donde dice cuadrícula, clic, aquí donde están las barritas de chocolate, así, clic ahí, esa me va a permitir cambiar el tipo de diseño o vista. Cómo quiero visualizar mis carpetas. De esta forma o de esta forma, ¿ya? Clic ahí, nuevamente clic para que vayas cambiando cómo quieres visualizar tus carpetas, tus archivos en tu drive. Muy bien. Como todos hemos creado ya la carpeta, aquí vamos a empezar a darle un color. Como esta carpeta es importante para nosotras, la vamos a clasificar con un color amarillo. Ya un color amarillo. Así que para cambiar el color de la carpeta, tengo que hacer un anticlic o clic derecho. Algunos me dirán, mis, ¿qué es el anticlic o clic derecho? Este es nuestro ratoncito. Cuando yo les digo, háganle clic, hacemos un clic con este dedo. Anticlic. Cuando digo anticlic, es con el otro dedo, ¿ya? Con el dedo que está ahí, con el dedo medio, con ese. Este es el clic y el otro es anticlic o clic derecho, ¿ya? Entonces, vamos acá. A mi carpeta clase 2 de herramientas, quiero cambiarle de color. Porque tal vez ahí lo visualizo mejor, lo encuentro más rápido. Entonces, anticlic o clic derecho sobre mi carpeta y automáticamente me sale esta ventana flotante. Que lo vamos a ver muy seguido. Lo vamos a ver muy seguido. Vamos a tener compartir, obtener enlace, mostrar, añadir, cambiar nombre. Si me equivoqué, en el nombre de mi carpeta, aquí puedo cambiar el nombre. Y justo debajo vamos a encontrar la paletita. Cambiar color. Clic en cambiar color y automáticamente al costado me aparece una paleta de colores. Puedo elegir rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, fucsia, rosado, azul, el color que desees. Hemos dicho amarillo, ¿no? Clic en amarillo y listo. Ahí está mi carpeta de color amarillo. Nuevamente repito. Para cambiar el color, anticlic o clic derecho sobre tu carpeta. En este cuadro flotante buscas cambiar color y le eliges un color. Clic en el color y listo. Tu carpeta automáticamente tomará el color que elegiste. ¿Ves? Mucho más rápido encontrarla, ¿verdad? Ahí está. Todos lo hemos logrado, ¿verdad? Yo sé que sí. Listo. Ahora, para ingresar a mi carpeta. ¿Cómo hago para ingresar? Doble clic. Para que ingreses dentro de esta carpeta, doble clic. Doble clic y automáticamente ahora estoy dentro de mi carpeta clase 2 de herramientas. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá arriba me está mandando ya la dirección. Estoy dentro de mi unidad y dentro de mi carpeta clase 2 de herramientas. Puedo crear una subcarpeta. Dentro de mi carpeta clase 2 de herramientas, quiero clasificar. Aquí manuales, aquí tal vez recursos, al otro lado exámenes, no sé. Quiero clasificar mi información dentro de esta carpeta. ¿Puedo crear una carpeta dentro de una carpeta? Sí. A eso se le llama subcarpeta. Subcarpeta. Ahora sí. ¿Cómo creo, Miss? Estás dentro de tu carpeta clase 2 de herramientas, ¿verdad? ¿Ahí adentro estamos? Sí o no. A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Estamos adentro? No encuentro esa ventana de cuadrícula, Merisa, estimada Soyla, para cambiar la vista. Ah, ya. A ver, para cambiar la vista, está acá arribita. Acá arribita, acá arribita, acá arribita. De la tuerquita, ahí abajito, vamos a encontrar, ¿no? Como un cuadradito ahí. Un cuadradito, parecen unas barritas. Ahí, si yo le hago un clic, voy a poder cambiar del tipo de vista. ¿Ya? Ahí arribita, debajo de la tuerca, ahí abajo está ese ícono que nos va a permitir cambiar el tipo de vista. A ver, ¿qué más por ahí me dicen? Explique sobre obtener vínculo. Aún estoy dudosa. Sí, sí, claro, lo vamos a hacer. ¿Ya? Sí, 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 me dicen. Estamos adentro. Muy bien. Ahora que estamos adentro, les voy a enseñar la segunda forma de crear una carpeta. Ya les enseñé la primera, que es desde el botón nuevo. Ahora, la segunda forma es desde acá. ¿Cómo creo una carpeta, Miss? Entonces, aquí en el espacio en blanco, donde no hay nada, anticlic o clic derecho. Anticlic o clic derecho, nuevamente tu cuadro. Este lo conoces. Yo lo he visto. ¿Dónde lo he visto? En tu botón nuevo. En tu botón nuevo y tú ya has visto este cuadro. Lo mismo cuando tú haces anticlic o clic derecho en este espacio en blanco, te vuelve a salir el mismo cuadro. Es decir, tienes las mismas opciones para crear nueva carpeta, subir archivos, subir carpetas o crear estos tipos de documento. ¿Ya? Ahora sí. Como has hecho anticlic o clic derecho, vas a seleccionar nueva carpeta. Clic en nueva carpeta. Ponle el nombre, por favor. Vamos a poner aquí manuales. Manuales. Escribo el nombre, crear. Listo. Ya he creado una carpeta dentro de mi carpeta clase 2 de herramientas. Facilísimo. Ahora vamos a insertar archivos ahí adentro, ¿ya? Así que ingresamos con doble clic en esa carpeta nueva que hemos creado. Doble clic. Doble clic y ahora sí. ¿En dónde estoy? Te das cuenta rápidamente porque acá te está indicando. Estás en tu unidad dentro de tu carpeta clase 2 de herramientas y ahí adentro tienes una subcarpeta que se llama manuales. Estás dentro de tu carpeta manuales. Estás dentro de tu carpeta manuales. Muy bien. Voy a subir un archivo. Vamos. Sé que tú tienes un archivo en tu computadora. Ya sea PDF, Word, Excel, PowerPoint. Ah, por ahí yo tengo un video, un audio. Sé que tienes un archivo. Así que lo vamos a subir, ¿ya? Miren. Nos vamos a volver. Vamos a volver a subir de las dos formas. Me voy a mi botón de nuevo. Clic en este botón nuevo. Y como voy a subir un archivo, voy a seleccionar la opción 2, subir archivo, subir archivo. Clic aquí y automáticamente me sale este cuadrito donde voy a elegir en qué carpeta está ese documento que quiero subir. Tal vez esté en mi carpeta de documentos, en mi escritorio, en mis imágenes. ¿Dónde está ese archivo que deseo subir? Está en descargas. Ahí está el archivo. Por ahí tal vez, ahí está, ¿no? Mi archivo. Ya sea un archivo PDF, ya sea un archivo Word, yo puedo subir. Acá tengo varios archivos. Por ahí puedo subir uno. ¿Sí? Por ahí puedo subir uno. Entonces, elige. Elige. Por ejemplo, yo voy a subir este de acá de los cinco sentidos. Es un documento Word. Es para un ejemplo, ¿ya? Sube un archivo que tengas. Word, PDF, Excel, sube. Clic en ese archivo y abrir. Listo. Eso es todo. Aquí me va a aparecer una ventanita que me dice, ya se subió tu archivo de los cinco sentidos. Ya se subió. ¿Vieron? Ya está. Quiero subir otro archivo por ahí. La segunda forma de subir un archivo, la segunda forma de subir un archivo es de esta forma. En el espacio blanco, anti-clic o clic derecho, te sale este cuadro, subir archivo. ¿Ves? Es que lo puedes hacer desde tu botón o desde aquí. Subir archivo. Me sale esta ventanita que ya la conozco. Aquí voy a elegir en qué carpeta está el archivo que quiero subir. Ahí en descargas, voy a subir tal vez aquí un archivo Excel. Voy a buscar un archivo Excel que tenga por acá. A ver, a ver, a ver. Voy a buscar un archivo Excel que tenga por acá. Aquí está, ¿no? Clic en este archivo. Clic. Y simplemente abrir. Clic en abrir y listo. Se subió mi archivo. Son distintos. Un archivo Word y un archivo Excel. Lo mismo tengo que hacer al momento de subir un video. Al momento de subir un audio. Al momento de subir un PDF. Al momento de subir una imagen. Miren, ahora voy a subir una imagen. Ya, solo para el ejemplo. Anti-clic o clic derecho, subir archivo. Y voy a elegir una imagen. Clic en esta imagen. Abrir. Listo. Estoy subiendo una imagen ahora. Es el mismo procedimiento que hice para subir estos archivos. Entonces, ya concluyes que de esta misma forma vas a subir cualquier archivo. Cualquiera. No te limites. Uy, esto es una música. No se sube. Se puede subir. Esto es un video de tres horas. Se puede subir. Esta es una imagen que está comprimida. Se puede subir. Ya. Todos los archivos se pueden subir al drive. Instaladores también. Listo. Todos hemos podido subir al menos un archivo, ¿verdad? Cualquiera. Ya. No importa qué tipo de archivo. Cualquier archivo. ¿Hemos podido? Sí. Me dicen yes, Ari. ¿Cómo creo la subcarpeta manual? Por favor. Claro que sí, estimada Rita. Yo lo vuelvo a repetir. Ahí me dicen que sí, sí. Excelente. Muy bien. El día de hoy ya estamos súper pilas. Ahora sí. ¿Cómo he creado? Me dicen por ahí, ¿no? Mis, ¿cómo he creado esta subcarpeta? Lo que hice, estimada Rita, ¿no? Al momento de nosotros crear la carpeta, ¿se acuerdan, ¿no? Que hemos estado creando una carpetita. Nuestra carpetita se llama esta de aquí. Clase 2 herramientas Google. Clase 2. Como ya he creado mi carpeta, con doble clic, ingreso. Al estar ahí adentro de mi carpeta, para crear una subcarpeta, el mismo procedimiento. Anticlico, clic derecho, nueva carpeta y automáticamente me pide. Tal vez esta se va a llamar recursos, ¿no? Recursos. Listo. Ingreso el nombre y simplemente crear. Clic en crear y listo. Ya tengo una carpeta dentro de mi carpeta, herramientas. Entonces, para subir archivos dentro de esta carpeta, con doble clic, ingreso. Ingreso y ya ahí puedo subir archivos. Lo mismo hicimos aquí. Al momento de crear, ¿sí? Hemos creado manuales. Doble clic, hemos subido archivos. Hemos subido archivos. ¿Vieron? Así de facilísimo. Así de simple. Ahora sí, vamos a aprender cómo nosotros podemos compartir. Lo que me decían, ¿no? Ya, mis, yo sé compartir, digo, yo sé subir. Lo que no sé es compartir. Aquí vamos a empezar a compartir. Por ejemplo, este tema, este Excel, este archivo Excel, yo quiero compartir con mis estudiantes, con mis colegas o con cualquier persona. Quiero compartir. Si yo le hago un anticlico clic derecho sobre mi archivo, anticlico clic derecho sobre mi archivo, voy a tener este cuadro de aquí, este cuadro flotante. Vista previa, abrir con. Ahí vamos a tener claramente la opción de compartir. Ahí está la personita con el signo más. Compartir. Clic en compartir y me va a salir un cuadro. ¿Quieres compartir el tema 06 de ofimática básica? Así se llama mi archivo, ¿no? Sí, yo quiero compartir. Inicialmente vas a tener este cuadro. Hay dos formas de compartir. Uno, a través del correo. Directamente por el correo. Si yo voy a compartirle este archivo a mi compañera, a mi colega, a mis dos colegas, y tengo su correo, aquí debo insertar el correo, ¿ya? Acá es donde debo insertar el correo. Si es que lo tengo, ¿ya? Si es que tengo el correo, ahí inserto. ¿Qué pasa a mí si yo no tengo el correo? Lo voy a compartir a través del grupo de WhatsApp. Voy a compartir este archivo a través del grupo de WhatsApp que yo tengo ahí con todos mis colegas. Entonces, ¿voy a tener que agregar a mis 20 colegas su correo? No. Si no tienes el correo, no tienes el correo, simplemente te vas a ir aquí abajo. Acceso general. Donde dice acceso general. Acceso general. Por el momento está con el candado. ¿Qué quiere decir? Está restringido. Solo tú y nadie más que tú puede visualizar ese archivo. Pero yo quiero compartir con mis colegas que están ahí en el grupo de WhatsApp. Lo quiero enviar mediante un enlace. Ya no por sus correos electrónicos porque no los tengo. Quiero a través de un enlace. Entonces, aquí donde dice restringido, hago un clic en la flecha. Y en lugar de restringido, voy a cambiar a la segunda opción. Cambio, cualquier persona con el enlace podrá visualizar este archivo. Cambio. Clic en esta segunda opción. Ahí dice, ¿no? Cualquier persona con el enlace. Estás configurando que vas a crear un enlace para que cualquier persona que tenga ese enlace pueda visualizar tu archivo. Ahora, aquí lo más importante. Vas a tener el rol. ¿Qué rol le vas a dar a esas personas que tienen el enlace? Mis colegas que van a tener mi enlace. ¿Van a poder leer? A ver, ¿quiero que lean mi documento? Sí. ¿Quiero que editen? O sea, que ingresen y ellos tengan la capacidad, perdón, el permiso de poder editar. Tal vez por ahí lo van a borrar. Aquí en el rol donde vemos lector, hay una flechita. Y existen tres tipos de roles que le podemos añadir a las personas que van a tener este enlace. El primero es el del lector. Es decir, aquellos que tengan este enlace van a poder leer mi documento y van a poderlo descargar. Más no van a poder hacer ningún cambio en mi documento. Ni van a poder cambiar la E por la I. No. Solo van a poder leer y descargar el archivo. Ya cuando esté descargado en su computadora, ya harán lo que sea. Más no en mi archivo que está aquí. Si yo deseo, estoy trabajando con un, por ahí, ¿no? Con un documento. Estoy haciendo por ahí las bases del concurso. Y yo tengo dos colegas y quiero que me den su apreciación. Les envío el enlace y les pongo como comentador. ¿No? Les pongo como comentador. Esas personas van a poder leer, van a poderlo descargar y adicional a ello, van a poder comentar. Van a poder comentar ahí al costado. Esta parte, por favor, Lucía, cámbialo. No se entiende. Esta regla me parece que iría para el juego 6. Me van a poder comentar y yo voy a poder observar los comentarios. Los comentarios que me han hecho en mi documento que acabo de compartir mediante este enlace. Ah, la diferencia, ¿no? El lector no puede comentar. Solo puede leer y descargar. El comentador podrá leer, comentar qué le pareció, cómo está mi trabajo y ahí, si desean, lo pueden descargar. El editor, que es este último, ¿ya? El editor, que es este de aquí, va a poder hacer los cambios que quiere en mi documento. Si yo comparto con el rol de editor a mis colegas, van a poder ingresar a mi documento y cambiarlo todo. Desde el título hasta el pie de página. Por ahí estoy haciendo, ahí, ¿no? Mis reglas, las bases del concurso. Y alguien por ahí, tal vez, que no le gusta mi trabajo, va y lo borra. ¿Cómo lo puede hacer? Porque tú has compartido con el rol de editor. Le estás dando, ¿sí? Le estás dando el permiso para que él haga esos cambios. Para que esa persona cambie tu documento. Por eso es muy importante saber la diferencia entre estos tres para elegir el más adecuado. Si yo voy a trabajar con mi colega, ya, vamos a trabajar juntos armando estas bases. Entonces, significa que tú sí puedes editarlo. Tú sí lo puedes editar. Entonces, te comparto el enlace solo a ti como editor para que tú puedas trabajar en este documento. ¿No? Pero si por ahí, no, él solamente lo tiene que leer, lo comparto como editor. Él me tiene que ayudar, pero no cambiar nada, solo comentar. No me tiene que cambiar nada. Haya, comentar. Entonces, tenemos que aprender estas tres diferencias. ¿Ya? Estas tres diferencias. A ver, a ver. ¿Qué ha pasado con mi mouse? Está volviendo loco. Listo. Entonces, estas tres diferencias nosotros tenemos al momento de compartir nuestro archivo. ¿Ya? Yo lo voy a compartir como lector. Clic como lector. Miren, le estoy cambiando lector. Y ya. Les voy a compartir este enlace. Acá hay un botón. Copiar enlace. Aquí adentro está ese enlace que debo copiarlo al WhatsApp, enviarlo por Messenger, enviarlo por cualquier medio de comunicación. Aquí está el enlace. Clic en este botón, ya se ha copiado el enlace. Uy, ahora sí estoy listo para pegar ese enlace. Tal vez lo pego aquí al Meet, ¿no? Tal vez estoy trabajando. Anticlic y ahí lo pego. Pego y listo. Les estoy enviando el enlace. Significa que todos ustedes pueden ingresar a ese enlace. Pueden visualizar, descargar. Pero no van a poder editar ahí mismo. No van a poder. ¿Ve? Me sale solo lector. Tenemos que hacer clic en la flechita. Ya lo voy a volver a hacer. No se preocupen. Miren aquí. Lo voy a volver a hacer. Cuando yo quiero compartir un archivo. Ya sea Word, PDF, Excel, video, audio. Cualquier archivo, tú tienes, ¿sí? Tú tienes que configurar el permiso en cualquiera de tus archivos. ¿Ya? Vamos a empezar con este. Este archivo Excel. Anticlic o clic derecho. Anticlic o clic derecho. En esta ventana voy a seleccionar compartir. Clic en compartir. Y automáticamente me sale este cuadro. Me dice, ¿puedes compartir mediante sus correos? Si yo voy a trabajar o voy a compartir esto con mis 3 colegas y tengo sus correos, aquí de frente con sus correos ingreso y les envío. Pero si no tengo sus correos, que generalmente no lo tenemos, ¿verdad? Cuando yo quiero compartir son varios y no los tengo. ¿Qué hago? Bajo, bajo, bajo. Y donde dice acceso general, acceso general, inicialmente estará restringido. Aquí tienen que ver una flechita. Clic en la flechita y ahí yo puedo cambiar. Está restringido cuando solo la vista lo tengo para mí. Solo yo lo puedo ver. Por eso está restringido. Si quiero compartir, tengo que cambiar a esta opción que dice cualquier persona con el enlace. Cualquiera que tenga este enlace va a poder abrir este archivo. Clic en esta opción y ahora sí aquí al costado. Algunos me dicen, mi, solo me sale el lector. Hay una flechita ahí, una flechita negra. Al hacer un clic en la flechita negra, ahí recién me salen los tres tipos de roles que yo tengo. Los tres tipos de permiso que le puedo dar a esas personas que van a tener este enlace. Puedo darle el permiso del lector. Que puede leer, solo va a leer. No va a poder hacer cambios, ¿ya? Solo va a poder leer y en algún momento descargarla. Comentador. Esta segunda opción o este segundo tipo de permiso es el que le permite a la persona que tiene el enlace leer y comentar. ¿Qué le parece el título, el color de mi hoja, los números que tengo? Va a poder comentar, dejarme ahí su comentario. Y luego, si desea, va a poder descargarlo. Editor. Esta última le va a permitir a esas personas que tienen el enlace hacer cambios en mi documento. Van a poder cambiar el tipo de letra, borrar, añadir. Van a poder hacer lo que desean. ¿Por qué? Tienen el permiso de editor. Entonces, tengo que analizar muy bien. Al momento de compartir este archivo, ¿a quiénes estoy compartiendo? A mis colegas que van a trabajar conmigo en este documento. Entonces, les comparto como editor. No, no, no. Voy a compartir con mis alumnos que solamente tienen que tener la información. Entonces, solo como lector. Voy a hacer un trabajo y quiero que alguien me ayude, que me dé su apreciación de cómo está quedando mi archivo como comentador. ¿Ya? Estas 3 opciones podemos nosotros configurar. ¿Ya? Yo le puse como el lector, clic, y listo. Copio el enlace. Una vez que ya configure, aquí está el enlace. Copiar enlace, clic aquí, y ya rápidamente, ahora sí, me voy al WhatsApp, me voy al Messenger, me voy y simplemente control V o control o anticlic y pego. ¿Ya? Ya, listo. A ver, por ahí, ¿qué me dicen? Voy a estar contestando sus mensajes. A ver. Buenas noches. ¿Cuántas carpetas y subcarpetas nos permite? Las que deseemos. Ya no hay un límite. No es que me dicen, no, solamente te permito 3. No, las que deseemos. Ya yo he visto, uy, 150 carpetas en una carpeta, ¿no? Como subcarpetas. ¿Ya? Las carpetas que deseen. Solamente acuérdense que el espacio que ustedes tienen son 15 gigas. Ya, si yo quiero crear carpetas por crear, se me va a llenar, ¿verdad? Mis, ¿cómo ordeno los archivos que están sueltos en el drive? Listo. Lo vamos a hacer ahora, ¿ya? A mí no me sale el rol, me sale solo editor. Ahí, ¿no? Buenas noches. Me sale solo lector. Ahí les he explicado. Hay una flechita negrita al costado, ¿no? Sí, deseo compartir una carpeta para que envíen sus trabajos otras personas. Ah, para que suban ahí sus tareas. Más que un, sí, podemos hacerlo igualito. Así como hemos compartido el archivo, se puede compartir la carpeta. Ya lo vamos a hacer un ejemplito, ya poco a poco. A mí me sale editor, cómo mover los archivos de un lado a otro. De un drive a otro no se puede. A menos, miren, cuando yo a esta pregunta siempre he visto, ¿no? Que me dicen, mis, yo tengo dos correos. Este que tengo aquí es mi correo de, que yo lo utilizo en la casa, ¿no? Y tengo otro correo que me he creado que lo uso exclusivamente para el trabajo. Y quiero pasar esta de aquí, esta carpeta, no sé, tal vez, tal vez esta de aquí, ¿no? Esta carpeta a mi otro drive, que está en mi otro correo. Lo puedes pasar así. No lo vas a poder pasar directamente de drive a drive, pero lo puedes pasar por el correo. Esta carpeta quiero pasar a mi otro correo. A mi otro correo. ¿Dónde está mi otro drive? Anticlico, clic derecho, lo mismo. Este ejemplo que voy a hacer sirve también para la pregunta que me hicieron. ¿Cómo comparto una carpeta mis y que mis estudiantes por ahí tal vez suban algo, ya? Que tal vez suban algo, entonces lo tendríamos que compartir como editor. Mire, es de esta misma forma. Anticlico, clic derecho. Anticlico, clic derecho sobre la carpeta que deseo compartir. Anticlico, clic derecho. Me sale este cuadro flotante y me voy nuevamente a la opción de compartir. Ojo, que es una carpeta, mas no es un archivo. Es una carpeta que tiene adentro otra carpeta y que tiene archivos adentro. Estoy compartiendo toda una carpeta. Compartir y aquí. Cuando me sale este cuadro, respondiendo a la pregunta que me dicen, ¿cómo paso de un drive a otro drive? No se puede directamente de un drive a otro. Lo que puedes hacer es pasar al correo. ¿Cuál es el correo? Yo tengo también dos correos. Este es el primero que lo utilizo solo para el trabajo. Y mi correo personal es el que voy a ingresar ahora. Este es mi correo personal. Entonces, yo ingreso ahí mi otro correo. Ingreso mi otro correo. Ahí está automáticamente ya por defecto porque lo utilizo constantemente. Ahí está mi otro correo. Una vez que inserto mi correo o el correo de la persona con la que voy a compartir ese trabajo, aquí le cambio, nuevamente tienes la opción de darle el permiso. Acuérdate, a esa persona, ¿qué permiso le vas a dar? Editor, lector, comentador, ¿qué permiso le vas a dar? Le vas a dar. Clic en la flecha y elijo. Si es para mí, si ese correo es de mí, me pondré como editor, ¿no? Para poder descargar la carpeta, añadir por ahí y de frente pasarlo a mi otro drive, ¿no? Subirlo, cargarlo a mi drive. Si esta carpeta lo voy a compartir con mis estudiantes y si ellos solo deben leer, le pondré lector. Alguien me dijo, no, yo quiero compartir la carpeta para que ellos suban ahí. Para que ellos suban ahí arriba. Entonces, lo tendré que poner como editor. ¿Por qué como editor mismo? Porque si no, ellos no van a poder subir nada en esa carpeta. Si no, le pongo como editor. ¿Ya? Entonces, le pongo como editor. Entonces, ellos van a poder subir ahí sus archivos. Subir. Van a tener la capacidad de modificar esa carpeta. Ahora, en contenido, ¿no? Entonces, le paso como editor. Pero si no, si solamente van a leer, lector. Como este correo es mío, es mío, ahí tengo mi otro drive. Entonces, ¿qué hago? Le dejo como editor. Y si deseo, puedo añadir un mensaje ahí. ¿No? Tal vez quiero darle un mensaje a esta persona, ¿no? Te envío, te envío el archivo o la carpeta, ¿no? Te envío la carpeta, la carpeta que solicitaste. Listo. Es que le voy a enviar a otra persona. Puedo añadir un mensaje. Añado el mensaje y mire, ya tengo listo para enviar. ¿Qué quiere decir? Que ya aquí no me va a salir como que ya un enlace que tengo que enviar al WhatsApp. Que tengo que enviar, no. Tú haces un clic en enviar y esto se envía a su correo de la otra persona. Al correo que pusiste aquí. Si yo puse el correo de María, de Juanita, de Carlos, de frente a su bandeja de Gmail, les va a llegar. Correo, pin ahí. Tal persona, Lucía, te está compartiendo tal archivo del Drive. Y esa persona va a poder ingresar y va a poder descargar todo tu archivo, toda tu carpeta. Va a poder añadir algo más dependiendo del tipo de rol o de permiso que le añadiste. Esto lo haces, el mismo proceso es para tus archivos. Si quieres compartir un archivo Word de frente con el correo, igualito. Ingresas el correo, editas el permiso, envías y crees adicional un mensaje y lo envías. Eso es por correo. Ya sean carpetas que quieras compartir, ya sean archivos que quieras compartir, imágenes, videos, todo lo que quieras compartir, lo puedes hacer así, utilizando un correo. Un correo. ¿Ya? Esto aplica nuevamente para archivos, para imágenes, para carpetas. Lo mismo que estoy haciendo aquí es lo mismo que puedes hacer en tus archivos o en tus otras carpetas. Compartes por un correo. Lo envías y listo. La persona, la persona a quien le he enviado, va a recibirlo en su bandeja de correo. ¿Ya? Eso. Directamente de Drive a Drive no puedo. Debo hacerlo a través de un correo. ¿Listo? Aquí. Lo mismo. Si yo ingreso aquí a manuales y quiero compartir un archivo, anti-clic, compartir, y ahí lo mismo. Acá puedo añadir el correo. Quiero compartir este archivo Excel a esta persona. ¿Ven que es lo mismo? Yo añado el correo, escribo el mensaje, edito. ¿Qué va a ser? Editor, lector, ¿qué tipo de error? Y lo envío. ¿No? Si deseo. Si no tengo el correo misión, no tengo el correo. Entonces, a través del enlace. Configuro el enlace. Le asigno el tipo de permiso, que puede ser lector. Copio el enlace. Y ese enlace que acabo de copiar es el que voy a enviar a través del WhatsApp, a través del Messenger, a través de cualquier otro medio. Entonces, hay dos formas. Ya sean que quieres compartir archivos o carpetas, lo haces a través del correo o a través de un enlace. Lo mismo aplican para ambos, archivos y carpetas. ¿Listo? Ahora sí quedó un poco más claro. ¿Sí? A ver, coméntenme por ahí. ¿Sí? A ver qué más me dicen. No tengo la flechita, solo la palabra lector. Doble clic o clic en el lector. Maestra, una pregunta. Adelante, estimado José. Sí. Buenas noches, maestra. Maestra, la pregunta era más bien si yo desde un inicio, o sea, en la creación del DRAI, yo puedo colocar, supongamos, dos correos, una sola vez en la que se comparta todo lo que yo pueda hacer. Es que sea un DRAI institucional o un DRAI de amigos. Entonces, si yo subo uno, no necesariamente estar compartiendo uno por uno, sino que si es posible configurarse para que puedan verlos tres personas, o sea, siempre, sin necesidad de ir configurando uno por uno. Gracias, maestra. Listo. Excelente, estimado José. Una muy buena pregunta, ¿no? Cuando yo tengo un DRAI, generalmente los DRAI son únicos para cada correo, ¿no? Son únicos. ¿Qué pasa si yo siempre que subo un archivo, quiero que al mismo tiempo este se logre visualizar para mis otras, para mis otras dos colegas, ¿no? Tal vez, ¿no? Siempre, cualquier archivo que yo suba aquí, se tiene que sí o sí compartir para esas personas. ¿Cómo lo pongo así ya por predefinido? ¿No? Si yo me voy aquí a anticlic en compartir, siempre al momento de compartir me va a pedir, ¿no? Que ingrese, que ingrese. Si me voy a la tuerquita, igual. Lo mismo, son configuraciones de permiso. Más no hay una opción que me diga, ya por defecto yo te añado estos dos correos. Entonces, todos los archivos que subas se van a compartir al mismo tiempo con esas personas. No hay. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo lo que puedo hacer es crearme una carpeta. Me creo una carpeta, ¿no? En esa carpeta donde siempre voy a subir, ¿no? Tal vez van a ser aquí archivos, ¿no? Archivos del año 2023. Creo esa carpeta. ¿Y cuál es el trato? Que yo todos los archivos los suba a esta carpeta. Todos los que tengo los voy a subir aquí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Todos los archivos voy a subirlos aquí obligatoriamente. Para qué, con qué fin, con qué, con el fin de que este será la carpeta que voy a compartir. Como esta carpeta yo lo he creado recientemente, no tiene nada. ¿Qué es lo que hago? Anticlico, clic derecho, compartir. Y acá en compartir agrego los tres correos, ¿no? Tal vez es el primer correo a quien le voy a compartir siempre. Va a ser a María. Después le voy a agregar también a Javier. Y por último le voy a agregar a Miriam, tal vez por ahí, ¿no? A ver, a ver. O si no, a Ana. Ya, a Ana. Entonces le voy a agregar así, la carpeta. La carpeta, estoy agregando a mis tres contactos, aquí por su correo, y les agrego, ¿no? Aquí voy a subir, voy a subir todos los archivos del 2023. Entonces, esto de acá lo puedo dejar como editor, lector o comentador. Yo elijo qué tipo de permiso les doy. Pero esto lo hace el creador de la carpeta. Él es el único que puede tener esta opción, ¿no? No puede venir Juanita y querer editar mi drive. No puede. No puede venir Juanita y querer editar mi drive, ¿no? A menos que yo le dé ese permiso de editor. Ya, entonces yo le dejo así y le envío, ¿no? Les envío. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo les voy a enviar, cuando yo les voy a enviar, cada archivo que yo suba aquí, ellos lo van a poder visualizar. Con ese mismo mensaje, ellos lo guardarán, ese mensaje en favoritos. Y ya cada vez que carguemos nosotros, van a poder regresar a ese mensaje inicial que les he enviado y entrar a la carpeta y ver que la carpeta se está nutriendo de información. Uy, ya subió de enero. Ahora ya va a subir de febrero, de marzo, de abril. Uy, de diciembre. Pero con ese mismo mensaje que le envié al inicio. Con ese va a poder esa persona ingresar y ver que se va aumentando ahí los archivos. Esa sería la forma. Trabajar con una carpeta y comprometerme que en esa carpeta voy a subir todos, 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 todos mis archivos del año. Y como ya yo compartí previamente ese enlace, las personas van a poder entrar nuevamente ahí a ese mensaje que yo les he enviado, que está en su bandeja de Gmail. Van a poder ingresar ya sea enero, febrero, marzo. Y ahí van a poder ver que va a estar creciendo la información de esa carpeta. Ya, esa sería la solución. Ya, la solución. Ahora sí, a ver. Me hizo una consulta. Adelante. Me hizo una consultita, por favor. Este, yo quiero saber si yo mi drive, también lo puedo poner, lo puedo subir a mi explorador de archivos. Lo puedo compartir con mi explorador de archivos. Entonces, digamos que yo quiero guardar algo y me voy al drive de Google. Así como tiene el Microsoft. Claro, el OneDrive, ¿no? Así como tenemos. Sí, hay una versión. Hay una versión del Google Drive. Claro. ¿Nos van a enseñar eso? Claro, no está dentro, pero les voy a dar como que las pautas, cómo lo van a hacer. ¿Ya? Mire, cuando nosotros tenemos, a ver, a ver, atentos acá. Cuando nosotros tenemos, estoy en mi escritorio. Ojo, estoy en mi escritorio. Yo me voy a mis carpetitas. ¿No? Yo me voy a mis carpetitas. Y ustedes van a observar que por aquí tengo el acceso directo a mi OneDrive, ¿verdad? Eso es lo que desean. Igualito que tenemos aquí al OneDrive, que donde podemos subir archivos, tengamos igual el drive. ¿No? Aquí el drive. En este caso, no hay así directamente aquí. ¿Por qué si nos aparece el OneDrive y no nos aparece el drive? ¿No? Porque el OneDrive es propio de nuestro sistema operativo. Por eso ya nos aparece por defecto ahí. Pero el drive, si ustedes prestamos atención acá, ¿ustedes ven este ícono? ¿Sí, verdad? ¿Este es el drive? ¿Sí o no? Sí, es el drive. No está ahí anclado, así, pero está en mi escritorio. Y cuando yo ingreso acá, miren, le hago doble clic y se abre igualito que mi OneDrive. Puedo ingresar aquí y guardar aquí mis archivos así como el OneDrive. Pero esto no viene por defecto. Tengo que instalarlo yo. Tengo que instalarlo. Y se llama la versión de Google Drive. Google Drive para Google Drive para escritorio para escritorio o para PC. Y les va a salir un instalador rapidísimo. Van a descargar, lo van a instalar y les va a aparecer en su escritorio este acceso directo. En el cual van a poder ingresar, van a poder ingresar y ahí adentro van a tener mi unidad. Y dentro de unidad, miren, acá están todos mis archivos. Aquí está clase 2 de herramientas. Y aquí voy a poder guardar directamente, ¿no? Por ahí yo tengo en mi, en ahí un documento, ¿no? Lo arrastro y lo suelto aquí. Lo arrastro y lo suelto. Lo arrastro y lo suelto. Por aquí yo quiero esto, este de acá lo quiero poner ahí. Lo arrastro y lo suelto. Y eso solito se actualiza en mi Drive. Porque aquí, este de aquí es tu Drive nada más que en tu PC. Lo jalas, lo pones. Lo jalas, lo pones y ya está en tu Drive. Es igualito que el OneDrive. Pero en este caso hay que instalarlo nosotros. ¿Ya? Si es que se puede, no creo, ya tenemos 5 minutos. Pero se puede. Se puede añadiendo, ¿no? Un adicional. Un adicional que nosotros podemos buscar. A ver, miren, más fácil. Acá, en nuestro Drive, para todos aquellos que quieren el instalador de ese Drive, aquí arriba, en su mismo Drive, la tuerquita. ¿Ven la tuerquita? Sí, ¿verdad? La tuerquita en su Drive. ¿Observan? Clique en la tuerquita del Drive. Clique en la tuerquita del Drive. Y ahí tienen, instala Drive para ordenadores. Esta opción te va a permitir instalar tu Drive en tu computadora. Ahí como una aplicación. Abres, guardas la información, solito se sube y desde cualquier computadora ingresas y solito se va a actualizar. ¿Ya? Solito se va a actualizar. Clique en instala Drive para ordenadores. Te va a salir una nueva ventanita. Aquí te va a decir, ¿no? Descarga el Drive. Sigue todos los pasos. Sigue todos los pasos. Descargamos, lo instalamos y listo. Listo. Así de simple. Y lo vamos a tener en el escritorio. ¿Ya? Entonces. Muchas gracias. Gracias, Maestra. Funciona con el sistema operativo Windows 10, Windows 11. No hay problema, ¿no? Sí. No hay. Con cualquiera. El 7, el 8, el 10, el último, el 11. Con cualquiera funciona normal y aquí lo van a tener. Ya lo abren y ahí adentro siempre les va a salir mi unidad. ¿No? Una consulta. Maestra, o sea que no se necesita ingresar al correo. Para, claro. Si lo tenemos aquí en el escritorio, ya no. Ya no. Ya no necesario porque ya está. Como lo hemos descargado desde acá, miren. Nosotros previamente tenemos que ingresar, ¿no? Desde acá lo descarguen. Esa es la forma más segura. ¿Ya? Descárguenlo desde acá y sigan los pasos. ¿Ya? Muchas gracias. Listo. Gracias a ustedes. Mi, disculpe. Ese es para ahorrar un poco el paso de irnos al correo y después del correo al drive. O sea, es un aplicativo mucho más fácil. A eso se refiere. Y qué es lo que la compañera dijo que solamente era para mi PC. O sea, que es la computadora. O sea, en las Lactos ya está de por sí, pero en las mi PC no hay, profesora. ¿O no están? ¿O no están? Ahí está, claro. Esta versión del drive es para todos. Para computadoras, para laptops, para todos. Este de acá. ¿Por qué? En cualquiera de estas computadoras, si ingresamos nuestro correo, ¿funciona el drive? Sí, ¿verdad? Si funciona, lo puedes descargar, lo instalas y te va a pedir pasos. El primer paso es que me parece, yo lo tengo hace tiempo, no me acuerdo muy bien. Creo que pones el correo y tu contraseña. Se vincula. Esto se vincula con ese correito, con tu drive. Y todo lo que subas ahí, se va a guardar. Se va a guardar y desde cualquier otro dispositivo yo puedo ingresar y normal. Como usted lo ha dicho, este es un paso para ahorrarnos, ¿no? En lugar de entrar acá, abrir una nueva pestaña, irme hasta mi drive, esperar que cargue y luego subir, un paso que te ahorra es tener la aplicación acá. Ya no abres un buscador, simplemente doble clic, ingresas, te vas a tu unidad y ahí también puedes descargar, ¿no? Todos estos que están así como unas carpetitas con una nubecita, es que están en mi drive. Y si lo puedo descargar a mi computadora, sí, lo descargas. Lo arrastras acá y lo descargas. Lo que está en la unidad, eso está en mi drive. Lo que está, dice unidad. O sea, todo lo que esté en mi drive está en mi drive. Y eso lo puedo pasar al escritorio de mi computadora, ¿no? Muy bien, sí. Eso lo puedo pasar al escritorio. Arrastro y suelto. ¿Adelante? Sí, ok, ok. Arrastro y lo puedo poner a cualquier lugar. Arrastro y lo suelto y ya está ahí descargado en mi escritorio. Mi, una pregunta con respecto a lo que era cuando teníamos que pasar el enlace del drive a otros compañeros y compartir ese enlace. Ahí usted tenía una relación de varias personas, ¿no? Que tenían correos. Pero en el caso que tú no lo sepas, pero que te lo manden un ejemplo por WhatsApp, ¿hay que escribirlos, por ejemplo, www.gmail.com, coma, y de ahí continuar con el otro, y de ahí continuar con el otro? Todo en una sola línea, todo en una sola vez lo puedes mandar así o puede ser de uno en uno. Porque si es de uno en uno como que tomaría más tiempo. O puedes hacerle, por ejemplo, Angélica y ahí podría, ¿no? www, coma, milagros, coma, y todo eso, y mandárselo. ¿De esa manera es o es de uno en uno? Es mi pregunta. Muy buena pregunta, ¿no? Cuando nosotros queremos compartir un archivo a través del correo, claro, a mí me aparece así cuando yo hago clic. ¿Por qué me aparece así? Porque yo tengo mis contactos, he creado una lista de contactos y por eso me aparece aquí. Pero a los que no tenemos contactos, nos va a permitir escribir acá, ¿no? Yo puedo escribir, no sé, tal vez de Juanito, ahí pongo su correo. Como son varios, mis, ¿qué hago? Si son varios, no voy a estar escribiendo Juanito punto arroba Gmail, Juanita 154, no sé, estima, algo así, ¿no? Entonces, no voy a estar escribiendo. ¿Qué hago? Lo que yo generalmente hago es tener la lista en Word. Tengo ahí la lista de todos los correos, copio y lo pego. Diez correos ahí solitos insertados, ¿no? Eso puedo hacer. Pero sí o sí, tengo que poner ahí los correos. Si no tengo en Word, si no me han pasado uno por uno, entonces sí tengo que escribir ahí. Escribir maria.trabajo154lucia.com, ¿no? De quien más, Celinda, guión bajo, 150, arroba gmail.com. Tengo que escribir, ¿ya? Y si no, si es que lo tengo por ahí en un Google, tengo ahí en un, digo, en un Word, copio los correos y de frente los pego. Google Drive tiene la capacidad de reconocer. Si un correo es correcto, ¿no les ha pasado que a veces hay un correo que nos equivocamos en una letrita? No le he puesto Gmail, o no, me ha faltado el arroba, el punto com, tal vez no le he puesto. Un correo, si está mal escrito, Drive lo reconoce. Y te dice correo inválido. He buscado en toda mi base de datos y este correo no es válido, no tengo nadie que tenga este correo, ¿no? Nos pasa así, correo inválido. Pero como hay tantos correos y las coincidencias son bien minúsculas, entonces puede ser que le estemos enviando a otra persona, ¿no? Entonces asegurémonos de que el correo que yo ingrese sea el correcto de la persona, ¿no? Tengo que escribir o si no, ya saben. Copien por ahí en un Word que tienen varios, lo copian y lo pegan. Normal va a reconocer, ¿ya? Fácil, ¿no? Mis, una última consulta. No sé si de repente va a tomar ese tema después, pero quería preguntarle. Por ejemplo, si uno tiene un Word, ¿no? Ha escrito un documento en Word y quiere pasarlo al Drive, ¿no? Como copy pega. Yo una vez en una oportunidad hice una copia de un documento en Word y cuando lo pasé se distorsionó un poquito porque habían unos cuadros. pero lo copié en el Drive para poder después enviarlo, como dice usted, a otros compañeros. Pero ese documento un poco se, hubo como una distorsión. ¿Cómo se? Eso creo que nos va a explicar posicionalmente, pero yo le quería a todas maneras preguntar. No sé, de todas maneras, de todas maneras. Esos pequeños problemas, ¿no? Porque cuando nosotros subimos un archivo que hemos trabajado en nuestro mismo Word en la computadora y lo subimos al Drive, generalmente suelen tener distorsiones. ¿Por qué? Porque no lo tenemos el Word así tal como está en el Drive. Se parece, sí. Tienen casi las mismas herramientas. Se puede trabajar de similar forma, pero no son iguales. Entonces, como siempre, este documento Word tiende a adaptarse con el nuevo programa que se le abre, por eso a veces se distorsiona. Entonces, por ahí lo que les recomiendo es que de frente trabajen en su Drive. Si este documento Word es el que yo sí o sí lo tengo que subir y compartir, lo trabajo en el Drive. Me creo el documento en el Drive y trabajo con el formato del documento del Drive. Termino, les envío y si lo quiero tener en mi escritorio, lo descargo. Al descargarlo en mi escritorio, es muchísimo más fácil que se adapte al mismo programa Word que tengo y no va a sufrir muchas alteraciones. ¿Ya? Vamos a trabajar este tema de documentos colaborativos la siguiente. ¿Ya? Y vamos a continuar todavía con Google Drive. Son 2 sesiones del Drive el día de hoy y en nuestra siguiente sesión. Y ya después vamos a ver lo que es Classroom. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Me comentamos bien. Adelante. Disculpe, yo le mandé un mensaje, pero no lo tomo en cuenta, no lo leí yo. Ah, disculpe. Mi pregunta era, por ejemplo, yo quería subirlo a la clase que estaba en el WhatsApp. ¿Cómo se podría subir o no se puede? ¿Una clase que está en el WhatsApp al Drive? Claro. Por ejemplo, la clase que nos han compartido ustedes, o sea, no se puede, lo quería subir o hacer un video del WhatsApp, eso, ¿se puede subir al Drive? Sí, se puede, pero siempre y cuando lo tengo que descargar. ¿Ya? Ah, primero se descarga. Sí, tengo que descargarlo para de frente subirlo al Drive. Sí o sí lo tengo que descargar. Ya, gracias, señorita. Maestra Lucía, disculpe, causando su generosidad, maestra Lucía. Adelante, adelante, estimado José. Maestra Lucía, si por ejemplo tenemos tres correos, vamos a ver uno institucional, otro del colegio, de la universidad y uno personal, cada uno tiene un Drive diferente, ¿no? Y si quisiéramos tener los tres Drive en la carpeta, en el escritorio, en la carpeta, ¿es posible? Sí, es posible. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tener tres igualitos que estos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos está vinculado a un solo correo. Entonces, si yo tengo tres y quiero tener estos tres Drive así en mi computadora, voy a tener que instalar tres veces. El primero, que ya me va a salir con un correo, el segundo me va a pedir insertos. ¿Con qué correo quieres vincular este Drive? Ah, ya, con mi correo institucional. Y el tercero, ah, con mi correo personal. Entonces, ahí puedo tener. Entonces, tendré tres de estas cositas, ¿no? Tres de estas cositas. Ahora sí va a depender mucho, cuando a veces tenemos aplicaciones duplicadas del permiso que tiene nuestro sistema operativo, si es que este de aquí lo va a soportar. Ahí sí vamos a tener como que evaluar ciertas características. Pero cada Google Drive, cada este de acá, cada aplicacióncita, está vinculado a un solo correo. Ya, a un solo correo. En este caso, yo vinculé este a mi correo de trabajo, ¿no? En este caso, al que les he estado mostrando. Y ya de frente me aparece, ¿no? No es que tenga aquí una opción para cambiar cada rato de correo, ¿no? Tal vez yo por un rato quiero utilizar del personal, luego el institucional. No. Este se conecta con uno solo. Entonces, si quiero trabajar con tres, tendría que tener tres distintos para que cada uno se conecte a ese correo y me funcione. Ya, hagamos la prueba. Yo no he hecho la prueba con otros correos, pero debe funcionar así. Ya, debe funcionar así. ¿Listo? Ahora sí. Excelente. Vamos a continuar todavía con la clase. ¿Sí? ¿Cómo elimino? Me dice. A ver, rapidísimo. Esto lo hacemos ya. Rapidísimo. ¿Cómo elimino? Porque vamos a hacer todavía la siguiente. ¿Cómo elimino? Anticlic o clic derecho. Esto aplica para todos. Ya sean archivos y carpetas. Anticlic o clic derecho. Y ahí al final vamos a encontrar el basurero. Quitar. Eliminar. Quitar. Y listo. Se borra. Así de simple, borro carpetas, archivos o cualquier información que tengo en mi drive. Y recuerda que eso se guarda en tu papelera y tienes aproximadamente un mes para que lo puedas recuperar. ¿OK? Entonces, hasta aquí la clase. Espero que les haya gustado. Recuerden que todavía vamos a seguir con este tema la siguiente clase. Les dejo en compañía de...